historia de la filosofía por nicolás abagnano volumen 3 203 parte séptima la filosofía entre los siglos 19 y 20 capítulo 6 el neocriticismo 734 van fi las tesis fundamentales del criticismo se injertan en el tronco de la filosofía italiana de antonio van fi 1886 1957 que se apropia también de algunas exigencias de la filosofía de la vida especialmente de simmel y en los últimos tiempos del marxismo original el escrito principal de van fi es el que lleva por título principi de una teoría de la regione 1926 le había precedido otro escrito importante la filosofía e la vita espirituale 1922 a los que luego siguieron vita del arte y numerosos ensayos los principales de los cuales los recogió su autor en el volumen titulado luomo copernicano 1950 son también muchos los escritos crítico históricos dedicados preferentemente a la filosofía contemporánea y actualmente recogidos con el título de filosofía contemporánea 1961 van fi comparte con todos los pensadores neocriticistas la polémica contra el psicologismo es decir contra la tendencia a fundar la validez del conocimiento sobre las condiciones orgánicas psíquicas o subjetivas que la hacen posible en la línea de hechos un psicologismo así observa van fi hace inexplicable el momento de universal objetividad que caracteriza el conocimiento y constituye el principio de su validez espiritual y de la continuidad de su proceso si para el psicologismo el juicio es la relación entre dos ideas esto es entre dos elementos de conciencia para van fi el juicio es una relación objetiva una relación esencial entre sus términos relación que pertenece a una objetividad ideal independiente del origen y de la determinación psicológica además es la afirmación de la existencia de tal relación pero el primer punto en que van fi se aleja de las tesis recurrentes en el neocriticismo alemán es el reconocimiento de la problemática del conocer que él considera que depende de la problemática de la relación entre sujeto y objeto el criticismo había privado a estos dos términos de todo carácter sustancial y los había considerado más bien como los límites ideales del procedimiento cognoscitivo pero para van fi sujeto y objeto aún permaneciendo unidos en el plano trascendental se presentan en toda situación cognoscitiva en una conexión problemática que aunque resuelta para aquella situación se representa de nuevo para toda situación diversa por otro lado la razón procede a través de este proceso problemático a constituir un sistema pero se trata de un sistema que no es ni un punto de partida ni una meta de llegada definitiva sino una ley del pensamiento en virtud de la cual se constituye y transforma toda ordenación sistemática de la experiencia esta tesis aún estando en acuerdo fundamental con los principios del neocriticismo encamina la doctrina de van fi hacia diferentes resultados en primer lugar la razón de la que habla no es sólo el pensamiento científico sino también y ante todo el pensamiento filosófico con su más radical capacidad de crítica y desarrollo y como razón filosófica no es actividad simplemente teorética sino teórica y práctica al mismo tiempo o sea vida por eso van fi puede aprovechar algunas exigencias de simil y reconocer en la vida la determinación propia de una razón que es al mismo tiempo orden y cambio el concepto de vida dice van fi expresa el disolverse ilimitado de lo estable de lo determinado no en una incoherente multiplicidad sino el dinamismo de síntesis que en su proceso trascienden infinitamente toda su determinabilidad como actividades espontáneas y creadoras este es precisamente el carácter de la síntesis fenomenológicas en que se acentúan la estructura trascendental de la experiencia sobre el carácter vital de la razón se funda el privilegio del arte y se explica por qué van fi haya dedicado al esclarecimiento de este concepto buena parte de su actividad el arte el mundo vivo y variado del arte si se quiere afirmar la vida interior que en todo su aspecto está como profunda tensión ha de concebirse en función de la ley a priori que constituye su principio autonomía estética según el cual vienen organizándose desarrollándose expresándose en un ilimitado proceso de constitución y de resolución los contenidos las relaciones los valores en que se entrelaza su realidad viviente el arte tiene así todos los caracteres de la vida como razón y de la razón como vida por lo cual van fi atribuía al arte la tarea de encaminar al hombre hacia una razón enamorada de la realidad es decir hacia una razón que se inserta en la vida y en la historia como principio directivo y liberador en este aspecto van fi insiste en los últimos escritos uniéndose a la tesis típica del marxismo según la cual la filosofía debe de transformar al mundo más que limitarse a interpretarlo el materialismo dialéctico le parece entonces a van fi como el instrumento conceptual de una razón concreta e histórica en efecto en primer lugar elimina del conocimiento el momento mítico dogmático o abstractamente valorativo y tiende a garantizar el infinito desarrollo y la abierta articulación del saber y en segundo lugar elimina la sabiduría abstracta y reconoce a la acción una función constructiva y creadora y en este sentido es humanismo histórico es decir realización de una nueva humanidad copernicana o lo que es igual una humanidad dueña de sí misma y de su mundo